¡Ey! ¡Ey! Déjame beber un chis también ¡Ey! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Ey! 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 ¡Ah, bueno! ¡Opa! 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 Déjame beber también Déjame cantar nada más ¡Qué duro que se podache, compañero! ¡Wow! ¡Récord! Déjame dar un trago y voy ¡No, gusto! ¡Claro! ¡Ni no dolen en la casa! ¿Qué es lo que es? Déjame beber un chis también porque nada más estoy cantando y cantando y después no voy a disfrutar la fiesta Tengo que beber como ustedes están bebiendo también ¿Qué? ¿Ella cómo dice? 15, 40 millones después que me abrieron la discoteca Una chica piloneando otra mamando muradeta Tengo que borrarlo, no debo un peso a mi jipeta ¡Claro que soy antagrama! ¡Muy lo que es un mono traí pegado! ¡Ustedes no están claves! ¡Eres el planeta! ¡¿El libro de qué? ¡Esta coño una biblioteca! ¡Se me encanta un truco de papeleta! ¡Si no da un poquito más! ¡Ay, te clavo de la paleta! ¡De mundo que aprende la discoteca!